Hoy vamos confiando. Por eso, hoy es su primera vez. Y en mi vida, todos tranquilos, tranquilos, la próxima vez ustedes van a hacer lo que van a contar la historia. Porque no es el que no se, la idea no es quedar con sus amigos a ciencias de edad, sino seguir contando. Entonces la próxima vez, ya saben que las tocamos. Vuelta, venga, vamos a ver... Se lo ven, pero es uno. Vuelta, es un ejemplo para una ciudad de un mes. Vuelta, venga, que se le va a dar la primera vez. Provecho. ¿Vuelta, venga? Vuelta, venga. Vuelta, venga. Vuelta. ¿Vuelta? Vuelta, venga. Vuelta. Lo que dijo Ani Si ustedes vienen por primera vez Escúchenme las historias Porque cuando ustedes vengan con un grupo Les toca a ustedes contar la historia Uno les podrá ayudar de vez en cuando Pero la idea es eso Estas camaritas son poquiticas Las que están en la tertulia En la tertulia hay una cantidad de cosas La mayoría de las cosas ya están en la tertulia Pero bueno, aquí hay algo que quedó ¿Ustedes tienen en la guardería? ¿Se han visto ahí o no? No, vimos a los compañeros De pronto después las vemos Porque nosotros las cambiamos cada rato Hay cantidades allá, mire, para poner Que las amigas Y si ellas estuvieron allá Por ahí tienen que estar Aquí una amiga y una señora Como de 45 años Dijo, esa soy yo ¿Y cómo sabías que eres tú o no? Porque mi mamá me la tenía a mí Y yo sabía la fotografía Después, ¿qué pasó? Cuando hay desplazamientos en ese país La historia ya la conocen todos Ustedes, mejor que yo También acá llegó mucha gente De otras zonas Y pues muchos de ellos Lo único que sabían hacer Era la minería Llegaron de minas de oro Desplazados Y acá los encontraron Era carbón No había oro Pero había carbón No había hay Entonces como eso es como la mina La entrada de la mina Donde la gente como Debajo de su casa Donde la gente como